Parece misión, una ilusión Este es tu sueño hecho realidad Lograste llegar para demostrar Que eres el más grande y eres el mejor Sí, Dios, eres como el viento Ay, Dios, ya eres tan alto como el sol Forte, Dios, tu fuerza es algo que me inspira a luchar Eres ejemplo para todos Sí, Dios, rápido y libre Al cruz, en lo más alto de la cima Forte, eres la fuerza que me empuja a seguir Eres el fuego que me inspira a triunfar Si puedes creer, tú puedes vencer Y dar todo tu esfuerzo y tu corazón Tú puedes ganar, lo vas a lograr Tu nombre quedará en la inmortalidad Sí, Dios, eres como el viento Ay, Dios, ya eres tan alto como el sol Forte, Dios, tu fuerza es algo que me inspira a luchar Forte, Dios, tú puedes ganar Eres ejemplo para todos Sí, Dios, rápido y libre Al cruz, en lo más alto de la cima Forte, Dios, eres la fuerza que me empuja a seguir Eres el fuego que me inspira a triunfar Forte, Dios, ya eres la fuerza que me inspira a luchar Eres el fuego que me inspira a triunfar Forte, Dios, eres la fuerza que me empuja a seguir Eres el fuego que me inspira a triunfar Forte, Dios, tu fuerza es algo que me inspira a triunfal Gracias por ver el video.